¡Hola soñadores! Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Soleil y en esta ocasión os traigo un vídeo con mis mejores lecturas del año pasado. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Cómo habéis pasado las fiestas? Las mías han sido muy inmoviditas porque me he tenido que mover también para visitar la familia y eso. Y bueno, ahora mismo hace aquí un frío, hace muchísimo frío y bueno. Comenzamos con mis lecturas, han sido todos libros muy especiales, la verdad es que no me imaginaba leer tantísimos libros. Creo que Burris me ha dicho que leí un total de 73 libros, menos mal que uso Burris porque si no hubiera perdido la cuenta. Y bueno, para mí 73 libros son bastante porque nunca había leído tanto. Solía leer mucho cuando era pequeña, pero ya después con los años ya haciendo otras cosas, pues uno a lo mejor leía un libro al año o dos. Pero 73 es una barbaridad para mí, una barbaridad. En fin, que como podéis comprender me ha costado bastante elegir los 10 libros mejores para mí. Aunque es cierto que algunos han sido muy fáciles de escoger porque me han llegado bastante. Y he querido ordenarlos por géneros, pero me ha costado bastante porque hay alguno que se repite. Pero bueno, voy a intentarlo. Voy a empezar primero por no los que menos me han gustado, pero sí que voy a dejar los últimos que me han llegado tanto, que me han encantado y que son mis preferidos. Y voy a empezar primero por los que me han gustado mucho, pero que se quedan un poquillo, que no alcanzan a los otros. Bueno, empiezo primero por El Lamento del Chacal de Estefanía Jiménez. Y bueno, este es un libro que lo catalogaría como fantasía porque si bien se centra en Egipto antiguo, tiene toques de fantasía, obviamente, con los dioses y todas esas cosas. A mí me pareció una aventura increíble y además tiene un final que te quedas muy sorprendido porque tiene un giro inesperado. Y la verdad es que es normal porque tiene una continuación y bueno, todavía no ha salido el libro. Pero estoy deseando conocer cómo va a continuar la historia porque te deja con la boca abierta. Yo creo que es algo muy importante en un libro que tenga sus giros inesperados. Y bueno, como veis es un tochillo pero se lee bastante rápido. Los personajes son increíbles, a mí me gustó muchísimo. Y la historia pues se centra en un chico que es esclavo que acaba escapando con sus amigos. Y la protagonista Iris es pues una diosa guerrera entre su gente que lucha y hace lo posible por combatir pues alguien que también es un dios que intenta hacer pues el mal, el caos. Entonces nuestros protagonistas se conocerán y aparecerán pues un amor muy... florecerá un amor muy bonito. Y bueno, veremos cosas impresionantes. A mí me ha gustado muchísimo la pluma de Estefanía y toda la historia en sí, así que es un libro muy recomendable. Y el siguiente es Historias y leyendas de los cuatro reinos. Yo en concreto he elegido el segundo libro, El Báculo Sagrado de Amanecer González. Y yo lo catalogaría pues eso, en fantasía porque es de fantasía. Y bueno, me ha parecido un libro que me ha gustado muchísimo más que la primera parte porque tiene muchísimo más aventura y mucho más hincapié en los personajes en sí. Y si bien se puede leer independiente y separado del primer libro, yo recomendaría que se leyera el primero para poder conocer mejor los personajes del primer libro que también salen en este libro, obviamente. Entonces tenemos pues eso, una aventura que después del caos del primer libro en el reino, deciden pues aventurarse a otras tierras para encontrar el Báculo Sagrado que es la clave en este libro. Bueno, como podéis comprender, aventuras, amistad, hay muchísimas cosas y la verdad es que la edición es muy bonita, es de ediciones arcana y aparte de tener un mapa, pues también tiene sus detallitos dentro del libro que me gustan muchísimo. Y todo eso, es un libro de fantasía muy recomendable. Y el siguiente lo catalogaría en Paranormal y Romance y se titula El Susurros en el acantilado de María González Pineda. La verdad es que es un libro muy muy bonito porque abarca temas pues muy profundos como la sexualidad desde un punto de vista más profundo. Me parece como un personaje muy importante el perro Sansón que aparece aquí en la portada. Y bueno, a mí me gustó muchísimo que María le diera un protagonismo importante a ese animal. Y bueno, la verdad es que es muy bonito. A mí me dejó con el corazón encogido casi al final. Es un libro tierno, como veis cortito y se ve muy rápido y me gustó muchísimo. Y bueno, nuestra protagonista es en la época actual, moderna, pues ella se muda a una casa en el acantilado. Y allí empieza a oír voces, a ver cosas raras y bueno, se da cuenta de que tiene un don. Aparte de eso, pues tiene a su vecino del cual se irán enamorando y el cual tiene el perro. Y bueno, sucederán cosas que tendrán que investigar qué pasó en esa casa y todo eso. Tiene pues también un toquecillo de misterio. Y bueno, es un libro muy muy bonito. La siguiente que es comedia romántica es Mi ex marido y otros animales de Lara Rivendell. Como veis, tiene una portada muy muy llamativa y bonita. Y bueno, es un tochazo de libro, pero yo lo leí en nada. Porque contiene una pluma muy ágil, la de la autora. Y además es muy muy divertida la novela. La verdad es que no me esperaba que con ese tema tan sencillo pudiera hacer algo tan bonito. Y es que nuestra protagonista, Cora Corazón, es una escritora que bueno, que su marido en ese momento pues pide el divorcio. Entonces se separan y ahí claro, ella se da cuenta de que ella está con otra mujer y cosas de esas. Entonces a ella pues le va la inspiración obviamente de escribir, ya no tiene tantas ganas. Y decide irse pues a un convento pues para ir cambiando un poquito de aires. Y allí en el convento pasan cosas extraordinarias. No solo encuentra el amor, sino también amigas. Y son momentos tan bonitos, muy muy alegres. La verdad es que es un libro muy recomendable para pasar el rato y para desconectar. Y para, si te sientes triste, te sentirás muy alegre. A mí me gustó muchísimo. Es un libro que es muy muy recomendable. El siguiente que me llegó a través de una editorial y que lo agradezco muchísimo. Porque la verdad es que descubrí una joya. Y es Cómo volé sobre el nido del cuco, de Sidney Bristow. La verdad es que es de mis preferidos porque toca un tema muy importante. Son sobre enfermedades mentales. Y la verdad es que la protagonista es la propia autora. Cuenta su propia historia que ha estado unos días en el psiquiátrico. Y ahí cuenta todo lo que pasó. Ahí va conociendo compañeros, su vida, cómo va siendo. No vamos a ver solo momentos duros porque eso sería un poco deprimente en el libro. Vemos también partes muy divertidas. Y la verdad es que es un libro, yo lo veo muy optimista y enseña muchísimo. Así que es muy muy recomendable leerlo porque además es muy muy bonito. Y después tenemos Efecto Mariposa. Las mariposas también dejan huella de Duna Alba. La verdad es que la portada es maravillosa y a mí me conquistó con su libro. Porque no solo tiene ese toque de misterio del libro. Sino también tiene romance, comedia, amistad. Lo tiene todo, la verdad es que lo tiene todo. Y la verdad es que es un libro muy muy bonito que descubrí. Pues es la primera parte de una trilogía. Y nuestra protagonista de la época moderna actual vive en una mansión. Tiene riquezas, está en una familia bien posicionada. Y bueno pues cada año van a la casa grande de su abuela. Y allí pues de pronto su prima desaparece. Entonces ella, la protagonista va a investigar qué es lo que está pasando. Va a intentar averiguar qué le pasó a su prima. Tendremos que... Vamos a ver qué le pasó a Samantha. Qué sucedió. Y bueno tiene cosas muy 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 interesantes, muy inesperados. Y claro por supuesto tiene más partes. Así que yo estoy deseando leer la siguiente parte. Que ya lo sacará la autora para este año. Bueno, esperemos que sí porque estamos con las ganas. Y bueno pues es un libro que a mí me gustó muchísimo. El siguiente libro que lo abarcaría en realidad en los dos. Porque es de la misma saga. Bueno o trilogía. Se titula El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Y bueno El temor de un hombre sabio. Estos dos me lo regalaron por Navidad el año pasado. Y por mi cumpleaños respectivamente. Y bueno, decidí pues el año pasado leer los dos tomos. No de seguido pero casi casi. Como veis son unos tochazos. Pero yo los li en nada. Y son libros que bueno que me encantaron. Porque contiene esa fantasía que a mí me gusta. Me recordó un poquito como a Hogwarts. Pero más adulto. Y bueno a ver cómo los coloco los dos así. Porque si no tengo manos. Encima las tengo pequeñitas. Pues eso me recordó como a Hogwarts. Porque contiene magia. Son como una especie de magos. Tienen también clases. Y bueno nuestro protagonista además. Es pobre. Tiene que sobrevivir como sea. Tiene que hacer todo lo posible por pagar la universidad. Y bueno es alucinante. Cómo se busca la vida para hacer todo eso. Y vemos que tiene un don especial. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Además que en el segundo libro ya empieza la aventura. No solo dentro de la universidad. Sino también fuera de ella. Va por allí viajando. Y me gustó muchísimo. Me gustan muchísimo estos dos libros. Han sido de fantasía. Y bueno tiene también toque de humor. Tienen de todo. Bueno ya en el tercer lugar. Está Una corte de rosas y espinas. De Sara J. Mas. Ya tendréis que saber que es una saga. La verdad es que no había empezado a leer hasta este año. El año pasado perdón. En 2018. Y me quedé maravillada con la historia. Porque no es una historia de Bella y la bestia. Sino totalmente diferente. Y contiene pues eso. Una magia. Y un toque más oscuro. Más adulto. Más diferente diría yo. La verdad es que me encantó este libro. Porque tiene pues eso. Un romance. Lo tiene todo. Me gustó muchísimo. Y bueno estoy deseando. Ya tengo la segunda parte allí. En la estantería esperando a que lo lea. Pero bueno primero voy a leer otros libros. Y estoy deseando pues eso. Continuar y retomar la saga. Así que es un libro muy recomendable. De fantasía romana. En segundo lugar. Éramos parte de la historia. Y la verdad es que me llegó tanto. Tiene partes muy divertidas. Y además pues es una historia muy original y distinta. Yo la abarcaría en ciencia ficción. Porque él viaja a través del tiempo. Y él va cambiando y intentando hacer cosas. Y bueno la verdad es que ha sido muy entretenido leerlo. Y a mí me encantaría que el autor sacara más historias como esta. O una continuación o algo parecido. Porque la verdad es que fue un libro muy muy intenso. Que me llenó desde el principio. Y por último y en primer puesto. Un libro que conquistó mi corazón. Y es lo que dure la eternidad de Nieves Hidalgo. Ya sabéis que es de mis preferidos. Y bueno a mí es que la historia. Entre el romance de un fantasma. Con una joven que llega a un castillo. Y pasan hay cosas tan sobrenaturales. Y además románticos. A mí es que me encantó. Me conquistó. Y la pluma de Nieves Hidalgo es además preciosa. Así que ha logrado hacer una historia. Que yo siempre lo llevaré en mi corazón. Y bueno es un libro muy muy bonito. Y muy recomendable. Es perfecto para leer en cualquier época. Con una mantita. O al sol. Con verano. Cualquier tiempo. Así que os lo recomiendo muchísimo. Si os gusta el romance paranormal. Porque es un libro que os llegará a conquistar. Y bueno estos han sido los 10 libros. Mis mejores lecturas. Los libros que me han llegado más. Que me han encantado y me han gustado. Obviamente mi estantería. Si la veis un poco más vacía. Es porque los tengo todos aquí. Para mostrar. Pero obviamente mi estantería. Tengo también muchos otros libros. Que me han gustado muchísimo. Pero que me han resultado. Más difícil de catalogar. Como las lecturas. Que más me han llegado. Así que bueno. Espero que os animéis. A intentar leer alguno. Y contadme. Abajo en la cajita de comentarios. Cuáles han sido vuestras mejores lecturas. Si hemos coincidido en alguno. O si deseáis leer alguno. Y recomendadme algún libro si eso. Porque está bien que lea también vuestras lecturas. Y bueno. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Por seguirme. Por estar siempre ahí viéndome. Y nos vemos hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!